Revolución en la selección peruana. Jorge Fossati ha hecho una convocatoria la última semana donde citó algunos nombres importantes y uno de ellos fue el de Oliver Son. Más allá de que estaba discutida su presencia o no, recordarán ustedes una declaración donde Fossati hace énfasis puntualizando de que Son juega en una posición en la que a Perú no necesariamente le hacen falta jugadores. Contando con la presencia de Luis Advíncula, por ahí de Andi Polo y si quieren empezar a sumar algunos otros nombres que puedan cumplir verdaderamente con esa función. Pero aparentemente más allá del llamado y había dicho Fossati que no lo había podido ver en la selección, más si en su club, todo haría indicar de que Oliver Son no cumpliría las funciones de un carrilero sino más bien de un volante de primera línea. En un momento más vamos a ver cómo se formaría el once de Perú con esa posición para Oliver Son. Efectivamente volante de primera línea y ojo que esto no, esta no sería la primera vez que sucedería una cuestión de estas características en la era Fossati, de alguna manera en universitario. Recordamos todos que por ejemplo Aldo Corzo que jugaba de lateral derecho terminó convirtiéndose en stopper, mientras que por ejemplo en el caso de Andi Polo que era extremo se convirtió en carrilero, haciendo funciones defensivas mucho más marcadas. Y luego también pudimos ver cómo Martín Pérez Guedes pasaba de la zona de creación a la zona de inventiva de esos últimos metros y de la zona izquierda a la zona derecha siendo un jugador mucho más táctico. Pero digamos que dentro de algún modo es más similar el caso también como en algún momento Ricardo Gareca sacó a Yoshimaru Yotun de lateral izquierdo y lo terminó convirtiendo en volante de primera línea. Así que ojo con ese detalle, los entrenadores tienen muy buena visión a veces para hacer esos movimientos y justamente todo hace indicar de que podría probar a Oliver Son en esta nueva posición haciendo una especie de revolución. Y efectivamente allí sí, hoy por hoy es una zona donde a la selección nacional le están faltando algunos elementos posibles que puedan justamente cumplir con esa tarea. Justamente por eso vamos a ir a la pizarra para poder conocer cómo sería el once de Perú con esta nueva posición que va a utilizar Jorge Fosati para la selección nacional de Perú. Así como lo están escuchando en estos momentos. Vamos a ver entonces que evidentemente de la lista, ya de la lista, Pedro Galece en el arco y recordando de que Fosati hace una modificación en el sistema jugando con línea de tres al fondo. Entonces tenemos a Aldo Corzo, que sería el primer llamado, Anderson Santamaría y luego estaría Alexander Callens. Recordando, repito, los que ha llamado. Alguna novedad y ya vamos a hablar de ese chico también. Podría ser, por qué no, eventualmente que en vez de Santamaría tenga alguna posibilidad Eric Noriega de Comerciantes Unidos, que estuvo en la sub-23 y lo hizo bastante, bastante bien. No está llamado Carlos Zambrano, falta de continuidad, no ha tenido ritmo de entrenamientos constantes, así que evidentemente tiene que trabajar más para poder ser considerado. Y algunos otros elementos que entre lesiones o nivel no han terminado siendo considerados. Luego está lo de Luis Advíncula, ya señalados algunos minutos. Esta es la posición donde usualmente vemos a Oliver Son. Pero recuerden un detalle. Son juega normalmente en su equipo en una línea de cuatro, como lateral específicamente. Pero aquí, al Fosati modificar el sistema, ya no tendría ninguna clase de cávida, sino que tendría que subir un poco a hacer las funciones de carrilero de ida y vuelta. Nadie dice que no las puede hacer, pero en la visión de Fosati Advíncula es titular y probablemente Polo el suplente. Entonces, en esta zona de aquí, donde está normalmente, ¿quién? Peña, ha estado Cristófer González, ha estado, podría estar Jotun con pie invertido, ¿no? Podría estar, ¿quién más? Bueno, si juegas con doble corte, pero uno al costado, aquí no. Y así, ¿no? Bueno, en esta zona, aquí, es donde justamente entraría Oliver Son. Recordando, por ejemplo, o cumpliendo funciones similares para los que lo tienen muy presente a las de Martín Pérez Guedes en el Combinado Universitario de Deportes. Siendo él lateral, tiene características, o sea, tiene capacidades o cualidades para marcar. Eso es lo primero. Y segundo, como tiene vocación ofensiva, tiene buen pie y precisión también en los servicios. Entonces, parece que justamente Fosati, viendo esas cualidades de Oliver Son, lo saca de esta responsabilidad donde no lo necesita y lo adelanta. ¿Por qué? Porque además, en estos momentos, la selección no tiene la disponibilidad de interiores en gran cantidad que puedan cumplir esas funciones y además jóvenes, ¿no? Porque está Jotun, bueno, está Peña que en la selección ha rendido poco, Cristófer González no está convocado, Concha no ha demostrado nivel y así, ¿no? Por ahí está lo de Catril Cabellos que no está convocado, pero que podría ser una alternativa en esta misma zona. Y luego está Piero Quispe, ¿no? También como una posibilidad Alarcón, ¿no? Y así podemos contar Tabana mismo, Tabana que lo ha llamado, pero Tabana siendo zurdo, ¿no? Entonces, de repente, él lo que sí está buscando es que el que vaya por esta zona, si bien sea zurdo o bien sea Piero Quispe seguramente también. Luego está lo de Cartagena, no está convocado Renato Tapia por lesión, y tampoco está Aquino, ¿no? Así que, y que se entiende, algunos comentaban por ahí también que estaba lesionado, pero lo cierto es que ya estamos viendo más o menos cómo se conforma la volante de Perú, por lo menos para estos amistosos. Y Piero Quispe, ¿no? Justamente es una volante que tiene a Piero Quispe en la zona donde estaba en Universitario de Deportes, liberándolo seguramente de algunas responsabilidades defensivas para que no vaya tan atrás y pueda hacer esa ruptura de desmarque, mientras que son mucho más posicional por la capacidad de marca que tiene, o las rupturas hacia adelante en desmarque más parecidas a la de Martín Pérez Guedes. Y luego tienes a Miguel Trauco, que tiene algunas características similares por ahí también a Nelson Cabanillas. El que viene detrás, que es Marcos López, siempre le escuchaba a mi buena amiga Andrea Vela, y concuerdo con ella, en que uno tiene lo que el otro no tiene, pero ambos vienen con poca continuidad. Y en ese sentido, decantándome por lo que he visto de Fossati, creo que Trauco todavía tiene algunas chances por la precisión y capacidad para triangular en esta zona izquierda que le podría dar a la selección nacional. Dos atacantes, el momento de Grimaldo es muy bueno, es joven, es rápido, es encarador, podría ser él, sigue jugando en el fútbol peruano, a mí me gustaría que por lo menos a mitad de año ya se vaya Grimaldo a una buena venta al extranjero para que pueda seguir creciendo. Se nota que ya en el fútbol peruano, en varios partidos, le sobra y está en muy buen nivel. Está muy ágil, está actuando con mucha desfachateza a la hora de atacar. Y el otro es Gianluca Lapadula. Ese es el mejor delantero que tenemos obviamente ahora, pero está en la disponibilidad de Guerrero, está también lo de Valera y algunos otros citados por el profe Fossati, pero ese sería de alguna manera el once, incluyendo a Sone en esta posición, en esta nueva posición, porque creo que nunca lo hemos visto, de hecho yo estaba viendo algunos, repasando algunos datos sobre él y en mapas de calor y en posiciones, no recuerdo que haya cumplido esa función y si en algún momento la hizo, debe haber sido una cuestión muy puntual. Pero por lo menos este once está pensado, ojo, no para el debut de las clasificaturas, porque seguramente ya alguno va a decir, no, ¿por qué? Si no está este Zambrano, no está el otro, no está Tapia, no. Bueno, esto es de lo que ha convocado Fossati para el duelo ante Nicaragua y ante República Dominicana. Déjame saber qué opinas al respecto de esta decisión de Jorge Fossati, donde podría eventualmente, repito, utilizar a Oliverson como un interior. Yo estaba repasando, como les decía, estos perfiles que se conocen en las redes y aquí lo tengo, se los voy a mostrar también, solo un segundo. Aquí tengo a Oliverson en Transfermark, considerado como la posición principal, lateral derecho, lateral izquierdo y también nos dice interior derecho en esta zona de aquí. Es la última, entonces, por ahí, por ahí, en esa posición de interior derecho, termina encontrando una posición en la selección nacional de Fossati y hasta, quién sabe, adueñándose del puesto, sabiendo que además hay otros elementos que no han demostrado tanto nivel como para poder estar de titulares allí. Llámese Peña, llámese González, llámese Concha o los que vienen detrás. Entonces, leo tu opinión en la caja de comentarios. Esa sería la nueva posición, entonces, de Oliverson. A mí me gusta, me gusta porque Fossati tiene un buen ojo. Fossati es un técnico muy sabio, con muchos años. Por ahí, Oliverson tiene que practicar el español un poco más, seguramente también para poder entenderse con el profe, para poder transmitirle mejor la idea. Pero estos partidos se prestan como para probar y creo que la posibilidad de ver de debutar a Sonny en una posición nueva de titular, también puedes prender esa ilusión, esa llama del hincha de querer verlo e ir al estadio a apoyar al Combinado Patriot. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya lo sabes, suscríbete y déjame tu like si te gustó este video. Nos vemos. Chau, chau. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón resumen y crítica a Francisco en la narración prepárate, que esto es fútbol recuerda suscribirte y dale click a la campana subimos videos toda la semana deja tu comentario y participa del sorteo los ganadores saldrán en nuestro próximo video